Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Junto con Jesús iba un gran gentío y él, dándose vuelta, les dijo Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes si quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo Este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey cuando sale en campaña contra otro no se sienta antes a considerar si con diez mil hombres puede enfrentar al que viene contra él con veinte mil? Por el contrario, mientras el otro rey todavía está lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta acción que pasa ahora de lo que anteriormente nosotros reflexionábamos, ¿verdad? De una mesa, de un encuentro, de un relacionamiento, ¿verdad? Ahora vamos al camino, ¿verdad? Es decir, en nuestro proceso de vida cristiana. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos verdaderamente para hacer este camino de la vida cristiana? Lo que incluso nosotros, ¿verdad? Escuchamos el famoso sínodo, ¿verdad? Sínodo. Sin-jo-dos. Juntos, camino. Juntos, camino. Caminamos juntos, ¿verdad? Bueno, aquí también es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para caminar? Entonces, antes que nada, para hacer un camino, la actitud que nos pide el Evangelio es un librarnos de toda atadura. No podemos estar atados a nuestros intereses individuales y personales. Esto es lo primero que puede verdaderamente atajarnos, ¿verdad? No permitirnos seguir adelante, quedarnos. Entonces, estancarnos. No poder dialogar o pelearnos ya enseguida en el camino. Agoñández yocó y naxandigatumó. Ay, yaxan nunca. Cuando no hay el día, locos, ¿verdad? Hablo, hablas. Hablo, hablas. Ape, dice, yaxase. Aye, pa. Esto es lo que se nos pide. Entonces, nosotros antes que nada, queridos amigos, o sea, quiénes somos, qué es lo que tenemos, qué cualidades, qué riquezas Dios puso en nuestra vida, en nuestro corazón, discernir entonces, saber, conocernos, ¿verdad? Para después decir, bueno, Señor, tú me has regalado estos dones, saco a la iglesia, coa, botas, metas, llevamos a la ambita, ¿se la pisa, acueran, dié? En mi comunidad. Y entonces, es aquí donde nosotros comenzamos a estrechar los vínculos. Nosotros tenemos que conocer eso, queridos amigos. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Incluso los grandes filósofos dentro de la historia de nuestra humanidad, toda la filosofía nuestra, justamente lo primero que se preguntaba era decir, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? En la medida en que nosotros sabemos quiénes somos, después entonces vamos a poder comenzar a entrar en sintonía con el otro. Esa frase, ¿verdad? Pero eso ya de filósofos posteriores decían, yo existo, o sea, yo me doy cuenta de mi existencia, en la medida en que existe un tú, en la medida en que me doy cuenta que existes tú. ¿Entienden? O si no, el que es muy egoísta, para él no existe, existe el otro, no existe el otro. No existe el otro. ¿Por qué? Y porque yo solamente me estoy preocupando, ¿verdad? De mí mismo, de lo que me atañe a mí. Es como que no existiese para mí. Eso pues entonces es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Entonces, es primero darnos cuenta, la realidad del otro. Y entonces, en la medida en que nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? De la realidad de la otra persona, podemos comenzar a hacer los vínculos. Y esta parábola que nos cuenta aquí, que primero dice, envía embajadores justamente para poder hacer la paz. Es justamente lo mismo. Nos está diciendo, antes de entrar en conflictos, antes de entrar en cuestiones que nos van a llevar simplemente a qué cosa. Una guerra nos lleva entonces a entrar en colisión entre nosotros mismos, ¿verdad? A pelearnos. Jamás vió la ñaña un día. Añan de gente con la ñaña un día, ¿verdad? Es la humanidad. Somos nosotros los que estamos perdiendo. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia al Señor. Que seamos abiertos, que seamos personas de muchos vínculos. Y en la medida entonces que somos personas de vínculos, entonces vamos a poder eliminar toda atadura, es decir, todo egoísmo, que no nos hace crecer como comunidad. Que así sea. Que así sea.